Adri, bueno, hablamos de tus hijos, hablamos de tu nieto, de Fausto. Tu mujer que juega un papel muy importante. Pero fundamental. Marta ha sido no solamente la compañera ideal, que me acompañó desde la primera instancia, muy jóvenes. Yo 20 y ella 15 cuando nos conocemos. Ay, pero escúchame. Una atorrante. Atorrante, 15 años, una nena. ¿Cómo se conocieron? Bueno, vivíamos a tres cuadras de distancia. Y yo nunca, sobre la misma calle, a tres cuadras de diferencia de una de otras, cuatro cuadras de diferencia de una de otras, y nunca la había visto. De pronto yo volvía al colectivo y ella volvía con su delantal de lo normal, de haber estado en primer año, segundo año, y yo estaba en cuarto, quinto. Y cuando la veo, digo, ¿quién es esta chica? Entonces, dejo mi parada para ver dónde bajaba ella. Y se baja en la otra parada, sobre la misma cuadra. Y el colectivo da la vuelta y yo no sé, intuí por dónde se iba. Llego y le comento a mi vecina de arriba, que era íntima. Digo, che, conocí a una chica hoy espectacular en el colectivo. Me encantó, bla, 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 con esta chica amiga mía. Pero, ¿qué pasó? Esta chica amiga mía era muy amiga de la novia actual que yo tenía. ¡Ah! Y fue y le dijo, mira, Adrián, hoy vino loco con una chica que conoció, qué sé yo, me mandó al frente. Bueno, la cuestión que... Ah, Picarón estaba de novia y la amiga... Y bueno, era uno cuando era adolescente. Y me parece genial que esta cosa pase. Y sí, obvio. Las casualidades y las causalidades. Le pierdo el rastro. No la veo más. Además, me voy, de pronto, me voy acompañando un amigo mío, de la secundaria, al que nos hicimos amigos en los últimos años de secundaria, por esa cuadra y la veo a ella. Le digo, ¿quién es ella? Mi vecina, vive a esas dos cuadras. Chao, ya detecté donde estaba. Mi amigo se convirtió en mi mejor amigo de golpe. Claro. Empecé a hacer el trabajo fino, todo. Y bueno, pasó el tiempo y nos pusimos de novio. Me acuerdo, perdón por el humor negro, pero bueno, Almedo había... Se había caído el balcón. Sí. Y Monzón, en esa misma época, había tirado, o se decía que había tirado a su esposa. Sí. Y yo estaba en un balcón, con una mano aquí, otra aquí, y ella en el medio. Y le digo, dos opciones. Si me decís que no, me tiro como Almedo. Nos reíamos de eso. Y hasta el día de hoy discutimos. Yo digo que ella vino y me abrazó, y yo le dije al oído, esto significa un sí. Y ella me dice que no, que yo la abracé a ella, y por eso lo seguimos discutiendo. Sí, hasta el día de hoy, ¿quién abrazó a quién? Qué linda, qué linda historia. ¿Hace cuánto de todo esto? Y 33 años, 34 años. Mucho tiempo. No, cuatro años de novio, y después nos casamos. Yo tenía 24, que ya me consideraba viejo para casarme. Marta, 19, y terminando el profesorado de maestra jardinera, porque ella es licenciada en educación inicial, ya se casa conmigo. Qué lindo. Pero siempre te acompaña en los eventos, siempre se la ve, siempre está presente. Marta estuvo mucho tiempo en la mueca, sofiniendo la mueca, hasta que nació Fausto, y dijo, bueno, hasta aquí te acompañé, quiero dedicarme más a lo que es ella, que es docente, que lo hace muy bien, y apasionada y ama lo que hace, y a nuestro nieto Fausto. Pero en el paralelo de la construcción, esto del convivir, yo le atribuyo a ella muchas cuestiones. Yo empiezo a estudiar al profesor de teatro bien grande, pero porque ella empieza en la licenciatura, nunca me había dado cuenta de por qué, lo descubrí después. Cuando yo veía que su intelecto avanzaba y crecía, yo quizás inconscientemente, pero no quedarme atrás, pum, abordaba otra historia también. Y fue donde yo tenía el tiempo y las ganas, y agarré a lo que me gustaba a mí, el profesorado de teatro. Empezaste, o sea, en grande empezaste. Sí, a los 40 años. A los 40 años, pensé que lo habías hecho antes. No, no, lo empecé porque me sobraba el tiempo. ¿En dónde lo hiciste? En la técnica, en el ESPEA, número uno. Porque me sobraba el tiempo, la mueca siempre me ha podido dar la posibilidad de vivir de lo mío bien, de poder ser un proveedor de mi familia. Y la mueca, la sociedad, la sociedad que consumía, consume a uno de la mueca. Entonces, digo, voy a estudiar algo afín a mí, y empiezo a estudiar teatro. El profesorado de teatro, que no tiene que ver con el teatro para la escena. El teatro para la educación es otra cosa distinta. ¿Cómo es? ¿Qué diferencia? Claro. El teatro en la educación entra en la currícula de la educación como una materia más. Y los que usa el teatro en la educación son las herramientas que tiene el teatro para, digamos, hacer que el estudiantado, que el estudiante, se habilite con las inteligencias múltiples, con su seguridad personal. Bien. Que pueda adquirir una capacidad cognitiva desde otro lugar, y siempre usando la herramienta del teatro. Lo que pasa es que el teatro, desde que es teatro, ya siempre ha usado las inteligencias múltiples. Y recién ahora la educación se ha dado cuenta que esas herramientas estaban en el teatro. Bien. Y las pone en la educación. La idea de no es que el chico actúe en la escuela, sino que atraviese la experiencia de ejercicios que lo hagan a él más seguro de sí mismo. Claro. Una mejor capacidad expresiva y que puede descubrirse porque reacciona ante ciertas acciones, que es una forma de descubrirlo nosotros mismos. Yo siempre digo a mis alumnos, hay tres cosas que vos tienes que sacarle de la educación. A los años de inversión de tus viejos, que te jardina hasta el quinto año. Antes que inicie tu propio yo. Sí. Tu propio yo en la vida. Un sistema propio de estudio, que el teatro te habilita a entender cómo se maneja la construcción del saber y cómo es que reaccionas vos para que las cosas se te fijen en la memoria, que con la emoción se convierte en los recuerdos permanentes. Y hay cuestiones que tu cerebro los resetea y los descarta porque no son necesarias. Bien. Si no se sobresaturaría. Uy, tengo tantas cosas descartadas. Y bueno, que también lo hacemos. Sí, totalmente. Y después de, primero un sistema propio de construir el aprendizaje. La sociabilidad, que es la capacidad que yo tengo de poder mirar al otro, interpretar, empatizar y hasta de adivinar la intención del otro. Bien. Que es la forma en que yo voy a negociar en la vida con un otro. Un jefe, un par, un amor, lo que sea. Pero entendiendo la naturaleza misma primero para poder entender el todo. Y entendiéndolo en todos los estratos sociales, que mi mirada sea permeable, que no me quede solamente una frecuencia, porque eso me va a hacer que socialice con una cierta casta, por así decirlo, y no pueda encontrarme con los saberes que están en las otras líneas. Y después, como tercera y última, que le digo yo a ellos siempre, el descubrirte qué tienes en tu cajita feliz. ¿Cuál es tu bonus tracks? ¿Con qué viniste? Porque cada uno es un universo en sí mismo. Entonces descubrir lo que lo hace propio y lo hace único, eso es maravilloso. Tal cual. No te puede llevar una vida. Te tiene que ayudar la secundaria, lo que sea, a eso. Si no te ayuda eso, vos no podés después iniciar lo que viene. ¿Qué voy a construir? ¿De qué voy a vivir? Es lo que viene después. Porque pasa esto, que empezaron la carrera, los tres años no eran míos, volvés. Totalmente. Y es una pérdida de tiempo que hay que ganarle al tiempo. Es así.